Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai y bienvenidos a otro Constructed Training ¿A qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a repasar otra de las barajas que me impresionaron bastante de las últimas que he probado Es bastante mi estilo, es la Prince Rover A ver, ¿a qué tiene esta baraja? Voy a hacer un repasito que hace ya quizás casi dos semanas que la jugué Así que bueno, hay que verla un poquito para la gente nueva del canal que no haya visto el vídeo anterior Y vamos a ver en qué consiste Es una baraja, no es muy rápida, es como mid-range de Rogue Y tiene unas cuantas cartas muy fuertes de late game Como el Gallywix, el Boom y a Ragnaros Además, también lleva dos sprints, cosa bastante rara a ver en barajas de Priest Pero ¿por qué los lleva? Pues porque también lleva dos preparaciones para poderlos combinar Y robar las cuatro cartas en el cuarto turno si tenemos una preparación Porque bueno, se pueden combinar y solo nos cuesta cuatro cristales el sprint Y bueno, tiene muchas cartas características de barajas mid-range como el Drago Azur O el Belcher, que es una carta buena en casi cualquier situación Luego lleva el Aceite a Filaspadas, que es una buena inclusión de Goblins contra Gnomos Nos puede dar muchísimo daño si consumamos el ataque al arma y el ataque al Esbirro Amistoso Y bueno, lleva el aluvión de acero, lleva dos copias Ya dije en el vídeo anterior que me parecen bastantes Pero de todas formas lleva dos venenos mortales y los dos Aceites Así que sí que es posible que siempre podamos tener una buena arma potenciada para poder pegar un buen Flurry Así que vamos a ver qué tal nos va, vamos a jugar un par de partidillas con la baraja La baraja es tremendamente divertida de jugar y muy diferente a las barajas A las que estamos acostumbrados ver, ya sean agro, ya sean controleras Que siguen una línea de juego bastante similar todas Esta tiene muchas combinaciones y sinergias interesantes entre las cartas Y vamos a ver, contra Anduin, contra Sacerdote Bueno, va a estar interesante esto Yo creo que puede ser una partida igualada Ya sabemos, hay que vigilar sobre todo con Anduin A las Sacerdotisas de la Cábala, las Auchenai y las Novas Que es lo que más nos puede jugar en un momento dado Aquí me voy a descartar del Sprint, me voy a descartar del Aceite y de la Profesora Me voy a quedar con el Eviscerar para limpiar algún Esbirro Tempranero que nos caiga en mesa Así como un cultor oscuro o algo por el estilo Ok, y nos ha salido una mano un poquito lenta No muy muy lenta, pero un poco sí Vale, empieza con una Clériga Muy bien, y nos da turno Perfecto Pues vamos a darle turno directamente, no tenemos nada que hacer El primer turno no hacemos nada A ver que nos juega él de segundo turno No se va a atacar de un punto Y ya está, nos cede turno Ok Yo me voy a poner armas Y le voy a dar turno No tengo ninguna prisa El de tercer turno más probable es que tenga un cultor oscuro No, un robo de ideas Vale, le puede haber ido muy bien esto De todas formas nosotros Lo que tenemos que hacer es jugar el Chamán Clarividente Y dar turno El tema es que si tenía un cultor Era mucho más interesante jugar el cultor para conseguir control de mesa Que el robo de ideas Que el robo de ideas Lo puedes jugar más adelante Sin ningún problema A ver qué es lo que me habrá robado ¿Dónde he destripado? Seguro que no Es suyo A ver qué más Le quedan tres cristales Y... Un agente este sí que nos lo ha robado Si nos pega con el 1-3 aquí Perfecto Vale, genial Es lo que habríamos hecho nosotros Así que nos... Bueno, nos... Nos ahorra el haberlo hecho ¿Qué podemos jugar? ¿Podemos jugar a la profesora Violeta? Creo que es buena idea De hecho La voy a jugar Y si me la quiere matar con los dos esbirros O con algo que tenga en la mano Pues perfecto Así vamos a limpiar mesa Turno 5 Cuanto más se alargue la partida Más posibilidades tenemos de ganar Contra sacerdote quizás no es tan así Porque tiene un buen late game Depende de las cartas que lleve Pero nosotros lo que es seguro Es que tenemos un late game excepcional Ok, se ha jugado aquí El Low Zep Lo bueno que ha hecho es que Se ha asegurado de que Apenas pueda jugar A ningún hechizo el próximo turno Porque bueno Estoy... Está con el grito de batalla De Low Zep No le podremos sacar mucho rendimiento Creo que es bueno limpiar este Así nos curamos 5 vidas Y esto no se morirá con una nova El próximo turno Y voy a jugar el Belcher Ahí baja Y le doy turno Y le doy turno Con esto limpiar No sé si le estaba claro Un piromántico A ver que es lo que pasa Puede ser esto terrible Me he acojonado un poco Cuando he visto el piromántico Vale Cura a Low Zep Bien jugado El chamán también es bueno ahora Podemos jugar el aceite Podemos jugar el chamán Lo que pasa es que si jugamos el aceite Sería más Más bueno pegarle a él Podemos jugar El draco Una moneda Y una visceral Para terminar con el Low Zep Sí Me gusta Me gusta esta idea Venga vamos allá El draco Muy bien Robamos un Ragnaros Vamos a poner Un esbirro Le damos a joder Al Low Zep Nos sobra un punto de daño Y ahora vamos a intercambiar Por el piromántico Que no nos mate Todos los tokens a la vez Y le damos turno El aceite tenemos que recordar Que el combo Se lo da A un esbirro aleatorio No lo podemos escoger nosotros Qué pena Tenía otro piromántico Y ahora nos va a limpiar La mesa de los esbirros O sea Nos va a matar Todos los esbirros que hay Pero si o si es muy acertada La opción de Darle el más dos Sí aquí porque sí Ahora nos va Nos va a matar el draco Sin que se le muera La gente De todas formas Puedo atacar con el arma Y matarlo Y ya no será ningún problema A ver Qué podemos jugar Creo que el doctor boom Es lo adecuado aquí El problema es que Le tendremos que matar Al piromántico Para que no nos mate Las bombas con un hechizo Pero ya está bien Si quiere curarse El agente de inteligencia De ventormenta Pues va a gastar Dos manas Para hacerlo El doctor boom Es un 7-7 Que tiene que lidiar Con él de alguna forma Con una palabra de sombras Muerte O bueno pues mira La acaba de robar Le ha ido Como anillo al dedo Se lo cura Vale Me va a matar una bomba No Va a ir a por mí Bien jugado Ok pues Yo Voy a renovar armas Voy a poner el veneno Y me voy Hasta me voy a curar Y le voy a pegar Dos puntitos A él Tenemos dos sprints En mano Nos va a dar Una ventaja De cartas Excepcional El tema Si lo podemos Aprovechar Hasta el final De la partida Un vencer Nos habría jodido Más la La cabala Que nos habría robado Una bomba Pero mira Si no la tiene Pues mejor Para nosotros Vale Y tal vez Es un momento De jugar Un sprint Para llenarlos La mano Buenos robos Y voy a jugar Un porrazo Al vencer Solo subimos A la mano Y le hacemos Cinco puntos A ver Sería recomendable Sería recomendable Pegar con el arma El próximo turno Si nos rejuega El belcher Se lo podemos matar Bueno También con el aceite Y con el veneno Es una buena combinación Para limpiarle la mesa Si yo creo Que si voy a pegar Con el arma Para tenerla Renovada Y hincharla 22 vidas Un draco Draco y belcher Quizás No una nova Nos va a limpiar mesa Con esto Un punto Y dos puntos A él Que triste Madre mía Muy bien Muy bien Pues podemos Limpiar el draco Tranquilamente Con la puñalada Y con el agente Venga Vamos a renovar armas Y puedo intentar Pasar a la ofensiva Con esto Voy a hacer Un arma de 6 puntos Está bastante bien Pero prefiero esperarme Un turno Para intentar potenciar A los agentes Y le haremos Dos puntos A Anduin Y damos turno Está a 19 vidas Si consigo jugar Los dos aceites Le puedo meter Una buena castaña Un cultor Y se va a curar Dos puntos Imagino Ahí está Ok Lo ha jugado En el orden correcto Porque ahora Se muere primero El belcher Y luego el cultor Entonces va a haber La babosa Para que le pueda dar El más 3 de salud Si no Se hubiera jodido Un poco El asunto Para él Vale Vale pues Voy a jugar El veneno Y el aceite Voy a pegarle Al belcher Y voy a pegar Un buen aluvión De acero Así que se queda 15 Y le pego De 9 Por lo que se queda 6 Y el próximo turno Podría ser Que se muriera Le voy a dar turno Al menos está Tiro de Ragnaros Que siempre viene bien Debo considerar Debe considerar ¿Qué quieres considerar? Fuego sagrado A 11 Una cleriga Perdón Estaba mirando En mi sprint Y digo Un sprint Y se va a morir Se va a morir Además con la preparación Seguro Son muchos puntos De daño Para él 6 Y 4 más El flurry GG Partida Nos la llevamos Al bolsillo Como veis La baraja Tiene interacciones Muy bonitas Cuando sale bien Es bastante espectacular Vamos a jugar Otra partida más A ver contra Que nos toca Ahora Un anduin Ha estado bien Como primera clase Contra la que jugamos Si nos toca Otra diferente Mejor que mejor A ver contra Que va Contra un guldan Estupendo Tanto si esto Como si es Hanlock Podremos tener Una buena partida Sobre todo Si esto Y robamos Una mano Relativamente rápida Esta mano Es horrible Contrazo A ver si Nos dan algo Con costes más bajos No ha mejorado mucho La verdad El porrazo Lo puede ralentizar Un poco Pero Si esto Nos va a pasar Por encima Ahora veremos Que es lo que es Si nos da turno Tenemos buenas Uff No Escudera No me ha molado Le vamos a quitar El escudo divino A la escudera Le damos turno De segundo turno Vamos a ver Que juega Un huevo Normiano Y nos pega De uno Creo que es buena idea Pegar y renovar El arma Y le damos turno Lo que más Nos podría joder Tal vez Es El más 4 Más 4 Y que se muera El esbirro Al final del turno Que podría matarse El huevo Un arbus También tiene Tiene su gracia Aquí Vale Voy a intentar No pillar daño Le voy a subir El huevo a la mano Y voy a matar El arbus Le doy turno Próximo turno Ya puedo jugar El belcher El otro Puedo jugar El lowcep Así que ya puede Podemos ir Un poco mejor Si robamos Cosas de recuperar vida Ha gastado La moneda Nos va a solucionar Un poco Las cosas Doble huevo En orubiano Esto si que No me ha gustado Demasiado Un lowcep Ahora creo que Puede ser ideal Porque no nos va a poder Jugar Lo del más 4 Más 4 Eso seguro Y si quiere potenciar Alguno de los huevos Si atacarme Al menos El lowcep Va a seguir vivo Así que Lowcep baja Y le doy turno A ver Que puedo hacer Con el doble huevo Es uno de los mejores Momentos Para jugar Un lowcep Aquí Contra zoo Normalmente Contra zoo Lowcep Es una carta Mediocre Pero ahora Es una carta Buena Porque Uff Ya no tanto Después de El guardia Jodido ese guardia Bueno Que le vamos a hacer Se queda 2 Al menos El guardia Tenemos un belcher Yo creo que vale la pena Gastar otro currazo más A favor de jugar El agente Y matarle Al guardia apocalíptico Se ha reducido bastante Las cartas que tiene En su mano Por culpa de jugar El guardia Con la mano llena Uff De 2 a 4 A ver cuantos 3 Justamente me lo mata Que pena Cuando sale bien Esto de De los diablillos Es Es letal Voy a jugar un belcher Pegaré uno De los diablillos Y vamos a renovar El arma Estoy turno Solo tiene 3 cartas Pero bueno Puede hincharse A robar Cuando quiera Nosotros necesitamos Robar algo explosivo Un blade flurry O algo así Para asegurarnos De poder limpiar mesa En algún momento Bomba oscura Vale Se le muere El otro día A mí ya al menos Y baja El último huevo Lo ha colocado mal Por cierto Debería haberlo colocado Al lado del lobo ¿No? Mi opinión En fin Puedo matarle Puedo matarle El nerubiano Puedo matarle El lobo Que es lo que más Nos interesa hacer Creo que matar al nerubiano Es bastante prioritario Aquí Y rejugamos El belcher Damos turno Con un belcher Aquí al lado Es un poco más fácil Todo Seguramente robará A ver Una clériga muy buena Se puede sacar Otro nerubiano Ha robado Perfecto Aquí Vale Y se va a jugar Unas arañitas Y que más Con el lobo También va a pegar Y ha robado Otra trepadora Bueno Se nos está escapando Un poco la partida De las manos La profesora Igual puede Ayudar a recuperarnos El Hallywix No creo que nos ayude Mucho Bueno Es un 5-8 Que sea un 5-8 Es una gran ventaja Una carta Que aguanta bien Pasa que si jugamos El Hallywix No podemos jugar Nada más Yo creo que si Voy a jugar La profesora Aunque no podamos Controlar donde va El aceite Está bien Jugarlo ahora Se lo da la babosa Pues está bien Porque podemos Intercambiar por el Nerubiano Me gusta bastante Puedo limpiar Esta si pilla Un punto menos de daño Y le voy a matar Una de las arañitas Le doy turno Se está equilibrando Un poco la mesa A mi favor Pero bueno Cuando robe El segundo guardia Vamos a sufrir Porque será el momento En que no tengamos Nada para Contrarrestarlo Que tiene una espiral Mortal O simplemente Lo quiere matar Con la araña Una espiral mortal Dolor Muy bien Un dragón Y algo de cuatro Un enano Ok Oh Que bien Que hemos robado Aquí el Flurry Madre mía Pues Flurry va Ya era buena A veces va bien Llevar dos Justamente por esto Porque salen más Mi alma ha sufrido La canción del Galevich Es tremenda Ahora si que voy a pegar Con el arma Porque bueno Seguramente no No podría hacer nada más Que renovar el arma El próximo turno Le vamos ganando de vidas Así que esto Tiene una pinta Está a 15 Dos cartas No se le llaman Infernales Nada malas Ahora mismo Le hemos dado Una monedita Un golem Le puedo hacer nueve puntos El próximo turno Pero no suficiente Para ganar El sprint El sprint También va Va fantástico Vamos a robar Cuatro cartas Nos van a venir Geniales Simplemente ya Para curarnos Ya nos va a ir bien Voy a curarme A mí No al Galevich Le voy a dar turno Es más importante Curarnos a nosotros Si nos termina Matando al Galevich Pues es daño Que él ha perdido Matando a un esbirro nuestro Y él se debería Preocupar mucho más De la vida Que nosotros Ahora mismo Vale Va a jugar la moneda Pero bueno No sabemos bien Por qué Un avisario Y esto va a ser GG Señores Ganamos contra Zoo también Perfecto Genial Tiene muchas cartas Muchas cartas Esta baraja Contra Zoo Que le pueden ir Geniales Así que tampoco Es de extrañar Que hayamos podido Vencerla La otra vez Perdimos contra una baraja Agro justamente Porque teníamos Una mano horrible Pero bueno Ahora Hemos sido capaces De ganar Hemos robado Sobre todo El Blade Flurry Ha ido genial Pero quizás También sin el Blade Flurry No lo teníamos tan mal Y bueno Llevamos Eso Muchas cartas Contra Era normal Robar alguna Que nos fuera bien Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Darle a like Si queréis más Y nos vemos En el próximo Chao Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos